Bueno, el... ¿En matizarte o no? Sí, en eso estoy. Ayer participé en el acto de Jackie, como la gran mayoría de todos ustedes. Yo después se lo dije a él, que hubo oportunidad de hablar con Hugo. Y me apareció lo más cercano, que me apareció una especie de tosco. Un acto de tosco. Realmente abarcaban todas las clases sociales, los médicos, los maestros, los vecinos. Y la plaza, si bien no era inmensa, pero ya hubo un sector de las mujeres de San Cayetano, que estaban en la plaza, yo lo vi por todo, Paseo Colón, que empiezan a acompañar. Hay que ayudar, que se fortalezca ese movimiento. No que se integre al CTA, sino que marchemos juntos. Evitar esas viejas teorías, si están con nosotros, con los otros. Tienen su propia necesidad, su propio programa. Alertarlo, a llamarlo a que tengan sus propios programas. Yo creo que es propuesta. Nosotros, hoy la CGT está discutiendo, que es una forma de decir, sobre unos bonos que dicen ahí que van a dar, que van a terminar descontándoselo a los jubilados, al final, a este ritmo. Lo concreto es que esta misma CGT, en la década del 80, lo tuvo contra las cuerdas a Alfonsín, a Gran Alfonsín, con 14 huelgas generales, el tándem Ubaldini, Ubaldini Moyano, y la creencia de los trabajadores que Ubaldini era casi un reivindicador social. Así terminó el gran Ubaldini, en manos de los ojeros y de los ganaderos, barriéndolo a fines de los 80. Hoy vemos claramente que lo que está pasando en la Argentina, ya Macri sabía, aún antes de ser presidente, y lo sabíamos ya, ni lo sabía de nuevo, lo dijo como dijo el otro día Rosendo Fraga, que es un analista de derecha, en realidad, la CGT, toda esta reunión la maneja Moyano y Barrio Nuevo, vamos a decir, claro, el bueno de Plaini no lo maneja eso, y lo metieron ahí en el medio, y Moyano y Barrio Nuevo están ahí, cuando Macri 15 días antes de las reuniones, esta dijo, no va a haber huelga, con la seguridad que da la precisión, ahí está el resultado, Macri tenía información precisa, que le llovía de sus amigos de la CGT, que dicen Moyano jugando en el fútbol y Barrio Nuevo, con importante referente de los negocios de la medicina preparada. Yo creo que este es un poco el cuadro de situación. Dos cosas yo le decía a Hugo, mira Hugo, detrás del Frente Ciudadano está el Frente Político Social, el paso que viene es este, porque en realidad toda esa marcha que hizo la marcha federal apuntaba a preparar las condiciones para una gran huelga general que iba a ser encabezada por el triunvirato este, pero nada de eso fue un gran aborto, y fracasó. Entonces el desemboque de todo esto no es buscar a ver si estos muchachos deciden por ahí algún día arrancar una huelga que cuente con el convivo de Macri, sino marchar una perspectiva de un ente político-social, pero no ahora, sino en marzo. Y la otra cosa que yo hablaba con él es la importancia que tendría para el Cono Sur una reunión de Lula con Cristina. Sería una cosa importante, tal vez sería, puede ser en Uruguay, coordinada con justicia, eso lo veríamos, pero creo que sería importantísimo una reunión de estos dos referentes. Porque ahora nosotros tenemos muy claro que viene, la derecha viene por la recuperación, hay una reacción derechista en toda Latinoamérica. Antes veíamos que lo hacían con golpes, lo hicieron en Paraguay, lo hicieron en Honduras, ahora debilitan los gobiernos, en Brasil, bueno, la experiencia argentina, el debilitamiento de la izquierda en Chile. Entonces vemos que con apoyo de masas, con masas que no participan, hay una gran indiferencia, lo vimos en la elección de La Paz, después de 50 años, que era un lujo ese acuerdo, habían participado todos, con Timochenko, que es un cuadro político infernal, dijo, solo vamos a hablar con las palabras, las armas, las armas no existen más, en cambio Uribe obviamente está pivoteando atrás que vuelvan a guerra. Aunque hay una última encuesta que no dice que desde la votación mucha gente empezó a reflexionar y que lo ven con más simpatía, no solo a Santos, sino a la propia FARC, o sea, porque ven que están en plena negociación, bueno, vos me insistís, Timochenko, un cuadrazo. Yo creo que este es un poco las dos cuestiones centrales que yo hablé con Hugo, y obviamente como carta abierta, así que carta tendrá, yo le dije a Hugo, pero tienen que ser las dos CTA, o una única, CTA, unificada, y vos a la cabeza, los que llamen, no vamos con la calle de carta, tienen que ser ustedes que invocan a carta, y son las decenas de organizaciones que están ahí. Él me escuchó, y al final los chancíes le digo, bueno, vinimos a la plaza para ver a un dirigente sindical y vimos el primer candidato político de la provincia de Buenos Aires, que yo voy, le dije a Yanti, ¿no? Y Yanti se reía, ¿no? Pero lo que voy a hacer, es una figura que está creciendo, en un momento que las figuras de los Moyano y los Barrio Nuevo, me pasan información, la gente de provincia cae a los pavotes, y la gente ya no cree más en esas huelgas que lanzan estos dirigentes, pero Macri cree que le ganó la partida a todo el movimiento social, y eso está por ver. Otra cosa que yo quería charlar, dentro de cuatro días se produce una selección en Estados Unidos. Esto puede ser un viraje derechista muy pesado, muy pesado, porque este Trump tiene el dedo fácil, y hay armas atómicas en Estados Unidos, hay una presión de un sector de la derecha muy fuerte, y un sector del movimiento obrero que está sufriendo la devastación que traen las nuevas tecnologías, los microchips y todo esto, en la zona oeste de Estados Unidos, donde hay estados que dicen que los obreros ven pasar la producción y no la pueden tocar, tipo que han trabajado 30 años en la producción, ya no la pueden tocar, la miran nomás, la ven pasar, es como pasar una pelota delante de Maradona y Maradona no pueda correr, sería algo así, valga la comparación. Lo concreto es que también surgen nuevas culturas, ya hablamos de nuevas culturas del feminismo, el feminismo es una nueva cultura, impensable, 70.000 personas en la plaza, como hubo acá, pensemos que pasaba hace 50 años si hubieran salido 70.000 personas, como que hubieran calificado los medios, todo esto, sobre todo porque en otro día se permite tanto la política, a los grandes medios, que el caso este del pelado este que el hijo mató al delincuente, en la casa podía haberse producido una cosa terrible, que lo pasearon por toda la televisión de la mano de Mirta Legrán y TN, que anduvieron por ahí, estuvo muy bien el seolismo, al responder con una hora de seolismo. Eso fue gracias a TN, gracias al telado ese, que el usaron, y gracias obviamente a la señora, la presentable, innominable, que está los domingos al mediodía o ya va a la noche, que sirve para cualquier barril y limpieza. Lo concreto es que también Clarín se permitió ayer una señora, una chiquita que había desaparecido y se la llevó a la casa, la madre, parece que una peruana, pero para protegerla, y ya Clarín empezó a decir que era indocumentado, gente proveniente de otras partes, o sea que no estaba... Que iba a pedir un rescate. Que quería pedir un rescate, y ya rápidamente se comunicó, y yo leía, aparte está en legal, pero esto se permite en cualquier cosa. Bueno, ya ayer, en once, con el lío de los trenes, tuvieron problemas los de Clarín, tuvieron problemas, la gente está empezando a darse cuenta para qué lado apunta a Clarín, que no son neutrales, ni defensores, que saben a qué lado apunta. Y que parece, como la... Estolichet, que todavía no se notificó que no está más presidente Cristina, porque va a los programas de la red contra Cristina. Es el único tema que Moneli la entrevista, le tira un centro, y ella sigue hablando como si estuviera parada en el tiempo, detenida en el tiempo. Volviendo a Estados Unidos, digo, me parece que hay nuevos derechos sociales, nuevas culturas, el rol de la mujer es importantísimo, además el provocador este con la brutalidad de este con todo. Lo mismo, la cuestión de los latinos que se están integrando, los negros, me parece que es muy importante lo que pasa con el tejido social. Entonces, yo como yo creo que es cada vez más esto de Gramsci y no Marx en la lectura histórica, porque los proletarios de las zonas esas que han sido, que siguen hoy atrás no son expresión de un nuevo mundo, sino del viejo mundo, volver a la década del 70, cuando ganaban la guerra de Vietnam con 80.000 muertos y ellos trabajaban a full y había un pleno ocupación en Estados Unidos, esa es la ignorancia que tienen todos estos tipos, pero están surgiendo nuevos problemas en el mundo. El problema de los miedos, las inmigraciones, lo que viene de los países árabes, acá están alentando miedos en la sociedad, miedos a que no saben lo que es, a los tipos de color, estos tipos de ahí de la zona oeste también sienten que vienen los morochos, los latinos, quienes son todo esto, acá le han llenado la cabeza a los viejos con que le dan las jubilaciones a la gente del interior que nunca aportó y por qué no me la dan a mí, etcétera, etcétera, eso ha trabajado obviamente por los medios que los viejos han repetido por lo menos el capital, no solo con su discurso sino con su voto 85% a favor de Macri, que lo convencieron fácilmente a los viejos, acá ahora tendrán que pagar los costos como todo el mundo, nosotros entre ellos. Entonces, yo creo compañero para ir redondeando, es preocupante los nuevos problemas que están surgiendo en el mundo, los problemas, los miedos, la inseguridad, las nuevas situaciones que los medios trabajan y atención que quiero marcar una diferencia, el periodismo americano, hay sectores del periodismo que ha trabajado fuertemente para abrir la cabeza, no son todos la nata, está claro, no estoy diciendo muy lejos de esto, no son todos la nata y hasta en la nación aparecen algunos artículos de periodistas progresistas que realmente explican mucho a estas cosas y yo saludo que nació que es el único que tuvo un soviet adentro del diario apenas llegó Macri que tuvieron 20 días los trabajadores enfrentados con la dirección de los mitres, entonces yo creo que estamos ante unas nuevas situaciones que va a ver que está muy atento porque esto va el triunfo de Trump puede ser un peligroso volantazo hacia nuevas situaciones parecidas a la década del 90 cuando Donald Reagan donde una especie de tercera guerra mundial que no fue que tiraron todas las muchas de estas tecnologías las tiraron ahí adentro y bueno desde ese momento apareció Bill Gates que la transformó en negocio de miles de millones de dólares pero bueno estamos en esta situación el mundo está en esta situación y es bueno que tomemos conciencia que no es solo Argentina no es solo la derrota como hay que decirlo claramente la derrota como fue acá es una derrota muy importante y no desarticulamos compañeros esto está claro también nos cuesta unificarnos decenas de discursos algunos son inconducentes así que bueno eso es el plan bien muy bien